¡Cielo! ¡Serrano! ¡Y ahora! ¡Porque tú lo pides! ¡Porque tú lo reclamas! ¡En el suro con ¡Mi mercurita! ¡Sa, sa, zapacadito! 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 Escucho de calle Agüita Del poste de mi casita Me acerco bien despacito A ver de lo que pasaba Era con mi vecinita Bañándose calandita Miraba como medito Y el cuerpo se me temblaba Sabía que la miraba Que le toco panorama Que vecina tan bandida Sabía que la aguantaba La guerra no se agachaba De riego me observaba Tenía una escorricita Su risa bien coquetona ¡Pero qué vecina! ¡Ay! Yo siento que estoy mareada Con algo que se me para Mi corazón ya no aguanta Por culpa de mi vecina Yo siento que estoy mareada Con algo que se me para Mi corazón ya no aguanta Por culpa de mi vecina Tenga cuidado que esta vecina Parece un ángel Pero es un demonio ¡Y que viva la fiesta! ¡Que viva! ¡Y el público! ¡Está llegando! ¡Eso que cayó agüita Al contra de mi casita Me acerco bien despacito A verte lo que pasaba Era por mi vecina Era por mi vecina Bañándose calatita Yo siento que estoy mareada Yo siento que estoy mareada Por algo que se me para Mi corazón ya no aguanta Por culpa de mi vecina Yo siento que estoy mareada Por algo que se me para Mi corazón ya no aguanta Por culpa de mi vecina Yo siento que estoy mareado, por algo que se me para Mi corazón ya no aguanta, por culpa de mi vecina Yo siento que estoy mareado, por algo que se me para Mi corazón ya no aguanta, por culpa de mi vecina Sentimiento Chile, sentimiento Y todo el mundo está bateando, ¿y dónde está la gente más alegre? Un pasito chávere, chávere, un pasito chávere, chávere Un pasito chávere, chávere Un pasito chávere, chávere Un pasito chávere, chávere Bailando Sa, 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 pañadito Sa, 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 pañadito Sa, 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 pañadito Sa, 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 pañadito Fue la cinta Fue el cielo Serrano Siga bailando, eh Siempre contigo Loquito Peña Centro comercial y la marinera Tabarro Producciones Grabando para Cielo Serrano Contigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!